Aprendimos a decirnos te quiero, te extraño, me encantas Aprendimos a decirte amo, me gustas y perdón las veces que hizo falta Nos dijimos promesas, verdades y los sueños de los dos Pero nunca, nunca aprendimos a decirnos adiós No te veo pero aún te pienso, tanto soñar para quedar despierto Amarte tanto se me ha hecho incierto, quiero que sepas que Aún los veo a los dos, en nuestra habitación Tan solo y triste, miren que se convirtió Es imposible, no acepto que no pueda verte, le digo a Dios que te extraño Que estoy aguantando, intentando ser fuerte, que estaba hablando muy en serio Cuando juré protegerte, que no es cuestión de amor Nadie te dice que influye la suerte Y entre más pasa el tiempo, más siento que me pierdo Los días se vuelven eternos y en las noches casi no duermo Despierto con tu recuerdo, preguntando por qué te fuiste Y es que la vida sin ti siempre se siente más triste Tan solo y triste, miren que se convirtió Que aún nos veo a los dos, en nuestra habitación Tan solo y triste, miren que se convirtió Te juro que diario nos veo, en medio de estas paredes Hablando de todos los planes, lo que yo quiero, lo que tú quieres A veces me da miedo entrar, no entiendo que me sucede A veces no quiero salir, porque los recuerdos llenen ya Y en el contestador con mil mensajes Platico contigo de todo, te hablo de nuestros viajes Le pongo perfume a tu almohada, extraño besar tus tatuajes Por eso le grito al cielo, que aunque sea un minuto bajes Tan solo y triste, miren que se convirtió Que aún nos veo a los dos, en nuestra habitación Tan solo y triste, miren que se convirtió Tan solo y triste, miren que se convirtió Tan solo y triste, miren que se convirtió A veces no tiene que seguir, miren que se convirtió Gracias.